Hola, 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 familia, ¿qué dicen que hacen? No vengas, hola, aquí vamos a darle caña a un nuevo episodio, vamos a ver cómo nos va el día de hoy con Bundesliga contra el Unión de Berlín, a ver cómo va el día de hoy, a ver cómo van esos partidos, porque el anterior episodio fue bastante bien, la verdad que, oye, a nivel de victoria sorprendió después del arranque tan malo, nefasto, chungo que tuvimos, la parte buena que jugamos contra el Frankfurt en Copa, que también nos puede venir bien en el tema económico y demás, aunque el Frankfurt, pues bueno, está quinto en Bundesliga, que probablemente también nos lo explique, pero creo que la Copa se nos va a dar un poquito mejor que la Liga, o eso espero, eso quiero creer, no sé, lo que sí que sé es que noviembre va a ser un mes asqueroso, tío, o sea, ¿qué es esto, tío? ¿Cómo nos toca en noviembre Dortmund, Leipzig y Bayern de Múnich, tío? Y el Magdeburg, bueno, a ver, en teoría le podemos dar fuerte y flojo, yo creo, pero bueno, es rival que hay que medirse fuera de casa, veremos a ver cómo lo sobrellevamos, cómo va todo el tinglao, pero yo creo que va a ser, digamos, un día dificilito, ¿eh? Vamos a ver qué tal, en cualquier caso, vamos a ir avanzando, bienvenidos todos los que hay entrando, ¿qué pasa por ahí, Enzo? ¿Cómo estamos, Lord? Muy buenas, crack, bienvenidos todos los que hay llegando ahí al stream mañanero, vamos a darle duro y a ver qué tal ese unión de Berlín en primer lugar. Van decimos octavos, no van excesivamente bien, pero ya os digo, no sé, tío, últimamente es que está siendo muy complicado cualquier rival, ¿no? Vamos, Diego, enorme, muchísimas gracias, tío, con ese pece de Price, son nueve besazos, ojo, bebesito, eh, te meto por ahí en la punta y le viene un cornetazo ahí, eh, vamos a ir, tío, grande tú, tío, muchas gracias por soportar tanto el canal y así de bien, tío, enorme, joder. ¿Qué pasa, David? Muy buenas, bienvenido. Bueno, la unión de Berlín, por ahí, favorito de cara a nuestro partido, era de esperar, la verdad que yo creo que cualquier equipo va a ser favorito, raro que nos pongan al 3D como favorito, quizá contra el Magdeburg, pero jugando en su estadio, no sé yo si caerá esa breva, en cualquier caso, bueno, ¿qué más da? Lo importante es que ganemos partidos, ¿no? Bueno, por aquí voy a ir criticando un poquito al personal, le voy a criticar la evolución al Papelas, se lo toma bien, Balas creo que no le digo nada, Muset creo que le puedo decir que se le ocurre un poquito más, pero aún así el colega se cabrea, tío, tiene que llegar el noruego en invierno, eh, la verdad, sería un fichajazo brutal, eh. Borussia Dortmund, Leipzig, partido de la jornada, y nosotros acabamos de medirnos a ese, a ese unión de Berlín, que no sé muy bien a qué juega, va con el tiquitazo, con extremos inverso y extremos segundo delantero, no creo que vaya a meter un balón filtrado, por tanto, voy a irle con este estilo, eh, aquí puse el, el, el defensivo, pero creo que aquí se me olvidó el poner el defensivo también, ¿no? Vale, lo, lo voy a arreglar, me sorprende, tío, que no lo, no lo pusiera como tal, pero bueno, en principio está bien, ¿no? Ey, aquí tengo que poner tomar más riesgos, tomar más riesgos, y en teoría aquí debería estar puesto lo de tomar más riesgos, vale, perfecto. Vamos a ir con este estilo a priori, eh, voy a cambiar a Seidel por a Steffen, y me voy a llevar a Müller de, de banquillo en teoría, y lo demás creo que se queda tal cual, no voy a hacer ningún cambio más, así que dicho y hecho, a por ellos, lo dejo como todos los partidos para que se me quede guardado el cambio que he hecho lo del pivote, y vamos a darle caña a su unión de Berlín 3D, a ver qué tal arranca esta movida, ¿no? Vamos a por ello, chicos, vamos a decirle por aquí que espero una victoria hoy, si se me cabrean, pues es lo que hay, eh, reaccionan bien, que es lo bueno. A ver, es un rival que en teoría está peor que nosotros en la tabla, así que hay que intentar aprovecharlo, tío, poco os va a ver de ese palo, va último en la competición, está a cuatro de nosotros, sí que es cierto que es un partido en su estadio, pero yo creo que podemos igual rascar algo, ¿no? De entrada voy a pedirles un poquito más, reaccionaron bien a lo de intentar buscar la victoria hoy, así que creo que puedo ser un poco duro con ellos, han reaccionado bien a lo de pedirles más, y tenemos por ahí la primera, Jacka, ya sabéis que se ha ganado el puesto como titular, ha jugado un partido, y ha sido el mejor del partido, así que de momento le voy a dar otra oportunidad y a ver qué tal, Radu, ya visteis en el anterior episodio, que lo que jugó Jacka el año pasado lo jugó Radu en siete temporadas o así, o sea que está muy frito mi hombre Radu, ¿no? Como el filetazo, está un poquito pasado ahí en ese balón largo, que bloca sin problemas Shugen, ahí se queda con ella el portero, hay que ir observando también la figura del delantero avanzado, también es cierto que con nuestro estilo de juego creo que se beneficia mucho el tener el delantero avanzado del equipo, y él propiamente también se beneficia de esos balones largos al espacio, ¿no? Pero yo creo que va a ser complicado que cace balones, ¿no? Aún así estamos viendo en Bundesliga, tío, que hay mucho equipo que mete balones larguísimos, constantemente buscando el, míralo, por ejemplo, Riersson ahora, constantemente buscando el romper la línea del fuera de juego, y ojito Jacka, que lo vuelve a hacer, tío, Jacka, cuidadito, ¿eh? Jacka, cuidadito, yo no sé esa historia, tío, me recuerda alguna que otra historia en algún equipo, lo típico que te traen a un crack, supuestamente, y el chaval que estaba ahí dando el callo, pues al final acaba siendo el que se queda, ¿no? Y el crack, pues se va a tomar por culo, ¿no? Básicamente, ¿no? No sabré el mismo nombre, pero me recuerda alguna que otra historia, tío, no sé si el Madrid o algo así, no sé la portería, pero, pero, joder, es lo típico de que viene el crack y el crack se come los mocos, ¿no? Porque Jacka ahora mismo, pues la verdad que está demostrando que debe ser el portero, al menos por ahora. Béker con ella, ahí está, aguantando la pegadita a la línea de banda, toca el 7 para Riersson, balón de Noki, ahí está Kedira, Riersson me suena un montón de que le tuvimos en alguna partida también, ¿eh? Me quiere sonar un wow, además creo que es el típico jugador polivalente que te juega también el centro del campo como recuperador o mesala o algo de eso, ¿no? Schaffer, ahí está la bola que recupera Kady en defensa, Svalvic el que la mete arriba buscando a Steffen, en que la prolonga increíble, para Di Salceda aparece el italiano, a ver qué puede inventar, pudo jugar por dentro para el filete, prefiere jugar a la izquierda para el zurdo, Mayer, Mayer que la pega a las manos de Schuhe en el rebote y gol, ¡vamos! Menuda cantada del portero, tienen que revisar, yo creo que esto es gol legal, ¿eh? A ver, es cantada del portero, macho, o sea, no sé qué hay que observar aquí, amigo Frank Willenborg, esto es golardo, macho, esto es golardo, dígamelo, ¿eh? No me to... no, 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 no puede ser, tío. ¿Anulado, tío? Lo quiero ver repetido, o sea, me da todo igual, ¿eh? O sea, ¿qué hablas, loco? ¿Anulado por qué, tío? ¿Anulado por qué, tío? Mítica, mítica, eh, visual, ¿eh? Mítica visual de los Champions League Manager, la pongo poco, pero para cuando me tocan la moral, que son muy pocas veces, la verdad, que comprobio estas cosas, pero me toca mucho la moral, la verdad, o sea, tío. ¿Dónde está el fuera de juego, tío? No. No, no hay fuera de juego, no hay fuera de juego, tío. ¡Qué robada, chaval! ¡Qué robada, chaval! Increíble, ¿eh? No hay fuera de juego, eh. Venga ya, tío. ¡Qué estafa, eh! ¿Qué pasa, Jaime? ¿Cómo estamos, tío? Muy buena, bienvenido. Bueno, pues nada, la primera robada, tío. Empezamos bien, ¿eh? Menuda robada, tío. Increíble, tío. Sabrá que a gusto el Frank este de mierda, ¿eh? Vaya, vaya tela, tío. Empezamos bien la mañanita, ¿eh? Madre mía, qué robar, tío. Y el anuncio en toda la cara, ¿no? Nada, chicos. Voy a animarle, macho, porque vaya tela, tío. Vaya a robar, ¿eh? Bueno, esa falta indirecta que la tiene Meyer. La mete con pie de izquierda del segundo palo. Perich arriba. Nada, pues hazme caso. Que lo he comprobado y se ve perfectamente que cuando mete el pase Meyer está justo en la línea. Tanto él como Steffen. Que acaba no participando en la jugada, el otro delantero. Pero ambos estaban de manera legal bien colocados, tío. O sea que, bueno, la vida, ¿no? Noki con ella y está tocando para Kedira, la bola que va a la banda buscando a Becker. Tanto Noki como Riersson me suenan de haberles tenido en algunas partidas, tío. Noki con Kedira de vuelta y está. Este supongo que será el hermano de Kedira, no será Kedira el que estuvo en el Madrid, ¿no? Ese tío dónde está, tío. Sí, ha sido un robo, ha sido un robo, ¿eh? Y ha sido error arbitral, pero gordo, ¿eh? Saroui, ahí avanza el jugador de la Unión de Berlín. Balón a la banda para Giebelmann. Se escora la banda izquierda, juega para Schaffer de nuevo. Otra vez la bola que le va el jugador de banda. Giebelmann que se frena en el balcón del área prácticamente. La bola que le va a caer a Riersson al remate. Jack la saca. Jack está jugando increíble, tío. O sea, la mierda, el radu ese de mierda. 2,5 millones cobrando al año para la estafa que es, ¿eh? Yo espero que cuando pase un tiempo, igual que haya entrenado con nosotros, igual darle otra oportunidad a ver qué tal, porque en teoría es mejor que Jack, pero la verdad es que se ha ido el nivel de Radu, pero bastante rápido, ¿eh? No sé. Vale, Calonji, enorme. Muchas gracias, tío, por ese pase de Primes o seis mesados ahí suporteando, tío. Mucha, mucha apuera, pollo. Te lo sabéis un montonazo. Ahora ahí. Vamos, Caps, a darle duro. Vamos a tope, que no se diga. O sea, empezamos con robada, chicos, pero bueno, es lo que hay. Voy a decirles que no estoy del todo contento, aunque realmente no es su culpa. Vamos a la segunda parte y a ver si el equipo espabila. Ya os digo, Jack me ha ganado ya, tío. O sea, no necesito más pruebas, tío. 7,3 de media en dos partidos. En el anterior partido se sacó un 7,4. Radu está gafadísimo, tío. Una mierda porque cobra como un condenado. Y el contrato que le dimos creo que fue de tres años. Pero bueno, es lo que hay. Intentaremos venderle cuando se pueda, ¿no? Ahí está que dirá que le gana la medular, la bola que le va a Becker. El cuero para Seguin, este con Jordan. Jordan la cede a la banda izquierda buscando a Giebelman. Pero es que yo flipo, ¿eh? La verdad que ves a un jugador que es bastante profesional, que tiene Walls Stats, y dices, ¿este tío cómo va a jugar tan mal? Pues gafadísimo, ¿no? Noki con Seguin. Ahí está de nuevo Jordan. El 17 avanzando. La cede a la derecha para Becker. Ahí está Reherson recibiendo. Sigue Reherson, más de Reherson. Toca otra vez con Becker. Becker la cede para Seguin. Ahí la con el 14. Mete el balón colgado. Al salto la saca el portugués Pineiro. Recibe en la media luna Schaffer, que la cede para Becker. Y gole en fuera de juego, entiendo, ¿no? Frank de mierda. O sea, Frank Willenborg, no. Frank de mierda. Te voy a poner a podo, tío. Vaya estafa de árbitro. Es fuera de juego, tío. Es que es increíble la manera de robar en esta liga de mierda, tío. De verdad. Uno se levanta con ganas, con herejía y lo único que obtiene es robos, ¿eh? Es robos, ¿eh? Meier que la cuelga Perich. Al palo. No quieren ver al Dresden en primera, tío. No les interesa, ¿eh? No les interesa, ¿eh? Claro, ocurrió lo mismo con el Leipzig y no quieren que aparezca otro gigante en la liga, ¿no? Ya, ya, ya. Ya entiendo un poco cómo van los tiros por aquí, ¿no? Bueno, Steffen por Muset. Salcedo por Mido y le cambio por Keidi. Voy a quitar también a Pineiro por Alicoli. Cambiamos a Meier por Zagré. Me carie un cambio más que va a ser... La defensa está en la mierda, por cierto. El filetazo por Mühle es que va a ser que no, ¿eh? Quizá el Papelas, que está un poquito de aquella manera, entra a Verstradet a ver qué tal lo hace como revulsivo, ¿no? Voy a animarles, tío, a ver si conseguimos meter el empate, pero tiene pinta esto de que complicado, ¿eh? Creo que la lectura ha sido buena, pero sin más, ¿no? No, Kika cede para Becker. Yo creo que igualmente vamos a cambiar la táctica principal a la tercera opción y vamos a jugar siempre con la tercera opción porque esta gente tiene que meter balones filtrados casi siempre igual, ¿eh? Y no está de más que la línea defensiva esté un poquito más atrás. Bueno, pues Yaka salvando de nuevo, ¿eh? Yaka salvando de nuevo, tío. El que podía haber sido el 2-0, ¿eh? Eso no lo anula, Nemzo. La verdad que tremendo robo, ¿eh? Tremenda manera de robarnos. Salgo de aquí un poco, pues eso, con la cara de un cuadro, ¿eh? Bueno, el partido continúa y escuero que tiene Dudai jugando para Riersol. La bola colgada al segundo. Al Ioli que le da con la espaldiña. Peric la quita de en medio y escuero de Kibelman. Y el partido se va a acabar, tiene toda la pinta, ¿eh? Yo voy a animarles un poquito a ver si rascamos el empate porque no puedo criticarles en este partido, ¿eh? Me siento estafado, ¿eh? Bueno, pues lo que hay, tíos. Nos revientan. 7,6, ¿eh? La verdad. Del portero, ¿eh? La verdad que Jaka ha salvado, ¿eh? Y se ha ganado el puesto como titular, pero de largo, ¿eh? Bueno, igualmente estamos en zona de permanencia, aunque esto es larguísimo, ¿eh? Esto acaba de empezar. Y yo creo que podemos hacerle la típica crítica a alguno que otro del equipo, ¿no? Vamos a revisarlo igual. 6,3 de Meyer. Hablamos, advertimos, último partido. Le criticamos. Peric. También vamos a hablar, advertir, último partido. Se me raya Peric, tío. Pero se ha sacado un 6,5, tío. Tío, ¿cómo te vas a rayar, macho? Si eso es jugar bien, tío. A estos dos les puedo meter el multazo porque han sacado un 6,2 cada uno. Pieriño también le puede entrar por ahí la multa. Es raro, tío, el juego en ese sentido porque tú le metes multas con 6,5 de una semana y te la aceptan bien siempre. También es cierto que supongo que es por el tema de las medidas disciplinarias que haces en pretemporada, ¿no? Pero, tío, si la aceptan no deberían tampoco desgustarse con un 6,5 si le dices que el partido no ha sido bueno. Entonces, ¿por qué aceptan la multa, no? Pero bueno. Movidas aparte, ¿nos han cambiado por ahí la fecha de un partido o algo o cómo? Ah, no, partido televisado. Vale. Y por aquí tenemos contra el Maddeburg ataque. Sí, sí, 100% me quedo en ataque. Y creo que es lo ideal. Revisión del partido, recuperación, un poquito de portería por aquí. Metemos compromiso y cohesión. Ahí estaría. Y tenemos doble partido ahora. A ver cómo va eso. Le igual por ahí 6,7 semanas con una hernia deportiva. Bueno, tampoco es muy relevante. Y por aquí ojeo comenzado. A dirección del fuego de concentración. Vale, el 3D en partido contra el Frankfurt. Por ahí hablan de este hombre que se lesiona dos días el tobillo. Y Papelas lesionado tres días. Lástima. Marco todo esto como leído. Y avanzamos que viene el Frankfurt. Pues pierdo a ambos, en teoría, ¿no? Otra vez ojeos, chavales. Menos mal que está el botón para poner por ahí y marcar todo como ha leído. Porque no lo veas, ¿eh? Eso de que comience en el... Pero, tío, otra vez, ¿loco? A ver, voy a quitarme esa mierda, tío. Que sé que se puede quitar de alguna manera. Pero si van a estar así todo el rato, pues me lo quito y a tomar por culo. Jugadores, no era. Centro de ojeo igual, sí. Filtro, no. Configuración, avanzada. Y tiene que estar por aquí. Comenzó a ojear un jugador. Me lo dejas en el centro de ojeo. Y lo de acabó también, tío. Se acabó, tío. Porque me están trayendo aquí todo el textazo. Y la verdad es que pasó. O sea, no me voy a poner a mirar toda esa mierda porque tremendo texto. Bueno, toca jugar partido de copa, chicos. Vamos a ver cómo nos va en el encuentro. De cara al partido, el papelas no está del todo preparado. Así que vamos a cambiarle. Me voy a llevar por aquí de banquillo a... Nunz. Muset tampoco puede ir, así que me voy a convocar, pues no sé, a Weirach mismamente. Y en teoría lo demás estaría, ¿no? Como digo, voy a poner esta táctica como la principal. Y vamos a jugar al Frankfurt así, en teoría, ¿eh? Voy a ir intentando llevar siempre el mismo estilo porque yo creo que es lo ideal. Y Salcedo le estoy viendo poco últimamente. Pero bueno, vamos a ver si empieza a espabilar un poquito, ¿no? Weirach a chequearle dorsal. Le voy a dar el 34. Mandamos dorsal y vamos a por ello, tíos. La copa, pues yo voy a intentar darle caña en copa a todo lo que pueda, tío. Vamos a ver si sobrevivimos. Va a ser muy complicado porque el Frankfurt es tremendo equipo y nos va a dar fuerte y flojo. Pero bueno, a ver qué tal. Mira, esto me mola en la copa, tío. Vamos a ver las alineaciones como en otras ligas. Tienen por ahí a Endika. Pero este se le indica... Este se le indica que... El francés, ¿puede ser? No, este es el otro, ¿no? Igual son hermanos o algo. Bueno, y por parte del resto tampoco. El Demme este creo que es bastante bueno. 32 años, además. Buah, es completísimo, chaval. Menudo crack ahí para recuperar balones, ¿eh? Y el Haller arriba en la delantera que también telita, ¿eh? El marfileño de 30 añitos ya, ¿eh? Tienen cositas. Y para Blenca en portería que también es bastante bueno, ¿eh? ¿Qué pasa, Florín? Un saludito. ¿Cómo estamos, tío? Vamos a por ello. Que no se diga. Ahí está Lindstrom que la cuelga. Yaka que bloca. Y es cuero que tiene ya el Dresden. Ahí está nuestro portero que vuelve a la titularidad después de un arranque. Pues un poquito de la sombra, ¿no? Por un Radu que apuntaba a Manéas y al final se ha quedado en eso, ¿no? Apuntando. Meyer. Ahí está el carriero para Salcedo. El italiano que intentaba el uno para uno. No le sale bien. Haller que recupera y es cuero de Ali. Tocando para Lindstrom. Taconcito hacia Soula. Tiene Ali. Ali atrás. Busca a Demi. Ahí está el 13 que atrasa para Tuta. La mueve el Frankfurt. En la primera del partido, Jakic con Dina Ebimbe. Que la filtra para Ali. Se cuela Ali. Remata Ali. Tapona Peric. Che, es que hay que jugar con este estilo todos los partidos. Porque en esta liga alemana juegan todos así, tío. Es brutal, ¿eh? Jakic de nuevo. Como en la inglesa que te juegan divisiones bajas constantemente por bandas. Pues aquí es como constantemente balones arriba buscando a delantero centro, ¿eh? ¿Cómo se nota que le ha venido bien a Haaland irse al sitio, eh? Viene con el estilo mamadísimo. Valvich. Ahí está Jakic recibiendo. La mete de nuevo arriba larguísima. Salcedo intentaba ganarla. Finalmente es cuero del filetazo. Ahí está el alemán. Tocando para Pinedo. A ver si resurge nuestro Pichichi de la segunda división. Pinedo que no puede con Sog. Que se la acaba rebatando. Es cuero de Dagba para Lindström. Dina Bimbe con Haller. Que viene al centro del campo a recibir. Ahí está el 22. La filtra para Jakic. Meyer tapona. Haller la vuelve a bajar. Haller tiene que ser un hombre objetivo de cojones, tío. Por cómo se mueve y cómo te la gestiona. Tiene que ser un hombre objetivo brutal, tío. Bueno, pues gol de Lindström, ¿eh? El primero de los cinco minutos iniciales de partido. Jugada larguísima que hemos visto. Y acaba en tanto del Eintracht de Frankfurt. Lástima, ¿eh? Qué temporada más dura, tío. Nos espera, ¿eh? Voy a pedirles un poquito más, tío. Qué temporada más dura nos espera. Pero bueno, yo sé que el estilo está bien, tío. La táctica está bien. Es, al fin y al cabo, que hay poco nivel, tío. Es lo que hay, ¿no? Y que los jugadores tienen que cohesionarse un poquito más. Dale, Piña, que dice. Muy buenos días. Sufriendo, sufriendo en Copa. Hemos perdido el primer partido por robo. Pero clarísimo. Y ahora en Copa, pues, Haller nos lo está aplicando, ¿eh? Sebastián Haller. Este es una bestia, ¿eh? Oh, my God. Igual podía haber hecho un poquito más ahí el portero. No lo sé, pero bueno. Se hace con ella. Jack Aeller también está jugando bastante mal. Durísimo el partido, ¿eh? Jack Aeller. Ahí está Jackitz que la baja, Lindström con Haller. Ahí está el 22, cambiando de ritmo. Nah, Haller está haciendo el partido de su vida, tío. O sea, está haciendo lo que le da la absoluta gana, tío. Brutal, ¿eh? Sí, esta gente es fuerte, ¿eh? Son un buen equipo, tío. Tan quindos en la tabla ahora, imagínate, ¿eh? Acaba anunciado lo primero que veo un gol del Frankfurt, ¿no? Así es que esta peña, brutal, ¿eh? Voy a mandarle, por cierto, un ojeo al Haller este. Pero este partido, este partido pinta muy difícil. Keidi que no puede con la presión alta de la Frankfurt, escuero de Dimbe. Ahí se tira el piso para intentar recuperar la L. Si no lo consigues, balón de Peric con Jack. A ver, que es muy bonito el tema. Mira, Jack también jugando un partido de mierda ahora, ¿eh? Es que también yo creo que al portero tampoco hay que, pues, cuestionarle en demasía. Porque al final creo que son rivales muy complicados, ¿no? Es que es muy jodido, tío. Pero bueno, ahí está, Jackich con ella. Al final es lo que te digo. O sea, mola mucho eso de llevar jugadores que han estado desde tercera división con nosotros. Pero claro, de tercera a primera, pues hay un paso y se nota el nivel, ¿no? Se nota el nivel. Se nota que nuestro 3D, si no fuera por el entrenador, a saber dónde estaría, ¿no? Hace dos años estábamos en tercera, claro. Ese es el tema, ¿no? Pero bueno, de momento de liga estamos en zona de permanencia. Y esto es copa. O sea, que bueno, si nos tienen que mandar a paseo, pues que lo hagan y ya está, ¿sabes? Yo he preferido poner también titulares. Buah, esto está siendo ya increíble, ¿eh? Yo he preferido poner titulares porque... Y jaler, o sea, otro rollo de jaler, ¿eh? Porque así a ver si se cohesionan más, juegan más partidos juntos. Porque... Pero bueno, no veas, tío. O sea, 10 tiros, 5 a portería, 4-0, tío. O sea, menudo repaso. O sea, menudo fucking repaso, chaval. Ya esperaba el 60, meto por ahí cambios y metemos la simuladita porque... Bueno, menudo culebrón este, ¿eh? Bueno, aquí de arriba no hacemos nada. A ver el filete si presiona. Se la acaba llevando el filete que caracolea y acaba ganando esa bola. Toca para el belga Berstraet. Ahí está el 6 con Pineda, a ver si la filtra al filete. Tira el 1-1 el ex de Loporto. Ahora a buscar larga para el filetazo que aparece por el flanco derecho. Ahí va con todo el alemán. La mete rasita para... Estefan... ¡Al palo! ¡Qué pena, tío! Trastaviado se la llevó, pero... Lástima. Estuvo cerquita ahí, tío. Voy a hacer los cambios ya. Vamos a quitar a Estefan por Müller. Quito a Berstraet. Nada, que juegue. Quito a Kady por Mido. Quito a Meijer por Zagré. Pineiro por Aliolis. Y creo que quito a Edith Salceo también. Y meto por ahí a... A Hattman igual. Sí, vamos a meter por ahí a Hattman. Confirmamos. Y metemos la simuladita correspondiente porque el repaso ha sido bastante interesante, ¿eh? Madre mía, tú. Bueno, pues ahí está. El último tanto del Frankfurt y la simulada correspondiente. Ha metido gol el filetazo. Mira, pues eso que se lleva. Y aprovecho para meter por aquí multitas. Porque madre mía, ¿eh? Igual hacemos una charla, ¿eh? Se me raya Meijer, tío. Es que claro, al final, tío, es lo que tiene. O sea, están jugando... Están jugando partidos muy complicados, tío. Están jugando partidos muy, muy complicados. Y es que... Ellos me dirán, pero tío, ¿qué quieres que haga? ¿Sabes? Si es que nos están pasando por todos lados, macho. Llego a saber lo que me espera aquí y creo que ni vengo, ¿eh? Vale. El Estefan este. Hablamos, advertimos. Este creo que se va a cabrear, ¿no? No, se lo toma bien. Y por aquí estaría, ¿no? Qué barbaridad, tío. Qué repaso. Bueno, pues en la Copa salemos. Cobramos 358.000. El filete acaba con la sequía goleadora particular. Y avanzamos que viene el Dortmund ahora, tíos. A tres días del partido de Copa, ¿eh? Pero ya os digo, estoy contento con haber puesto titulares porque, aunque vengan un poquito cansados para este partido, pero tienen que cohesionarse, tío. A base de bien. Así que... Tienen que darle caño y ya está. No tiene más, ¿no? Vale. Tácticamente voy a poner este estilo y voy a poner este estilo como principal. Ahí está. Y de aquí tenía que hacer algún cambio, creo. Stefan cambiármelo por Seidel, ¿no? Y Müller por Stefan. Ahí está. Para que se me quede guardado y ahora lo vamos gestionando nosotros, ¿no? Y ahora el Dortmund, sí, sí. Ahora el Dortmund. Luego viene el Magdeburg, que fue el que hacéis con nosotros. Pero es que luego viene el Bayern de Múnich. O sea, hoy es un episodio muy de... Muy chungo, ¿eh? Muy de llorar fuertemente, la verdad. Pero bueno. No voy a ponerme a criticar, la verdad. Es que no está el equipo para criticas. Está para tirar para adelante y aguantar lo que se pueda, ¿no? Verde, Bremen, Bayern de Múnich. Y por ahí nos vamos al partido contra ese Dortmund, que va tercero en la tabla. Luego jugamos contra también el Leipzig, ¿eh? O sea, creo que es... Es Dortmund, Magdeburg, Leipzig, Bayern de Múnich. Quiero llorar, quiero llorar, la verdad. Bueno, voy a poner aquí a Stefan. Me llevo por Seidel a Müller. Y en principio lo demás estaría acorde. Así que vamos a darle caña. Vamos al partido. Y vamos a ver qué tal nos va contra ese Dortmund. Aún hay jugadores que están con ritmo bajo y todo el rollo. Es que es lo que tiene, tío. Mucha de la gente que viene libre también lleva mucho tiempo sin jugar en sus equipos. Es que es complicado, ¿no? Al final llegar a una liga en la que puede que su nivel no sea tampoco muy bueno. Y encima que vengan sin mucho partido acumulado recientemente, ¿no? Así que bueno. Necesito un comando para llorar, sí. No queda otra, ¿eh? Bueno, a ver qué tal este partido, chicos. Que no se diga, tío. A ver, vamos a intentar animarles. Y el no ya lo tenemos. Vamos a ver si por suerte tenemos ahí algún rechace. No nos lo anulan. Y metemos algún golito, ¿no? De entrada, Papelas con Amarilla. Sigo animando a los chavales. Perich cuando bastante viene. Tenemos por ahí jugada. Ahí está Covil. El portero del Dortmund que la mete larguísima arriba. Venga, que se note que somos locales. Ehlers, la rechaza de cabeza. Oskar, la baja del escuero del americano Reina. Ahí está Mané tocando para Rosas. En la derecha, el 2. Filtra para la entrada en carrera de Reina. Cierra bien Ehlers. El capitán que casi se duerme. Juega para su compañero de tercera división, Jacka. Que la toca en corto. Ahí está Kidi con Valsvic. Pelotazo arriba buscando a Stefan. No puede con Mané. Aunque ese cuero creo que lo rebaña Salcedo. Así es. Conecta para el Papelas. Ahí está abriendo a la derecha el recuperador. Ya con amarilla. Juega para Peineiro. Mala la entrega. Peineiro que no pudo mantenerla en el campo. Y escuero de... Bueno, la mantuvo pero la regaló, ¿no? Schotterbeck. Ahí está. El balón filtrado. No para Reina. Que hace lo que le da la gana. El 7. Aguantando Reina. Juega para Brandt. Brandt que la cuelga al segundo. Adeyemi gol. Bueno, pues el primero. El primero, chavales. O lo menos entró en el 34, ¿eh? No como el otro que ya en el minuto 33 íbamos con un 3-0 perdiendo, tío. Uy, les he elogiado, tío. Igual límite. Les voy a pedir un poquito más, eh. La caps liada. Bueno, a ver si hacemos contra Gafet. Nada. Descanso. Nada, voy a decirles que... Pues eso. Que menuda mierda partido. Que estoy furioso. Y que hay menuda estafa, tío. Ya estaría. Perich está reventado. Ellers también. Se nota el cansancio. El papel es con la amarilla. El filetazo también está cansadísimo. Estefan no baja ni una mierda. Chungo. Pero bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Tenemos jugada Pineiro con Salcedo. Ahí está Eddy jugando para el papelas. Katie que recibe la mete larga buscando al filete. Que corre por la derecha. Ojito que se desmarca el alemán. A ver qué puede inventar. Ahí está el ex del Bayern. Llega hasta la línea de fondo. La esconde. La aguanta. La cede para Pineiro que recibe en el área. Avanza el carrero que la cuelga para Eddy Salcedo. Y gol. Vamos. 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 Ahí está mi hombre Eduardo. Eduardo Salcedo. Grande el colombiano. Que pone el 1-1 del 57. Eso es, joder. Buenísima, tío. Vamos a animarles. Va. Que no se diga el contra Gafet. Les elogié. Reaccionaron mal. Y metieron el empate. Está todo pensado, joder. Tenemos jugada. Ahí está Jacka. Balón arriba con pierna derecha buscando a Meyer. La deja pasar. Finalmente escuro de rosas. Desde la medular buscando el filtrar balones. Bien la táctica. Bien Ehlers. Y bien el Dresden que recupera. Pineiro que se vuelve a dormir. Es que la lían mucho, tío, los jugadores nuevos, eh. Tienen que espabilar, eh. Ahí va Pineiro. La presiona. De Yemi la cuelga. Ehlers la vuelve a rechazar. Y el balón que va para Salcedo. Eduardo con ella. Va el 7. El autor del empate. Avanza los locales por la derecha. Más de Eduardo. Ahí va el ex del Inter. Conecta para Pineiro. Sigue el portugués con la bola. El diestro la pone. Al otro lado. Otro error de Pineiro. No para de liarla, macho. Y está jugando bien, eh. Pero ya os digo que los jugadores nuevos no están cohesionados. Y hasta que lleguemos hasta invierno pasado. Invierno pasado, yo creo. No van a dar un buen nivel. Keivy que la mete larguísima buscando el desmarque de Eduardo Salcedo. Que la remata de cabeza. Y hay gol. ¡Vamos ahí! Lo tienen que revisar. Y esto es gol legal, eh. El karma tiene que devolvernosla. Félix Brinks. Félix por tu madre. Que me acuerdo que algún partido nos has pitado ya, eh. Anulado. La madre que lo parió, tío. Venga ya, hombre. Por Dios. Venga ya, hombre. Por Dios. Qué robar, de verdad, eh. Qué injusticia, eh. Qué duro es el fútbol con nosotros, eh. Bueno, cambio. Voy a sacar a Papelas. Que bastante tiempo lleva ya con la amarilla. Además está reventado. El filetazo va a salir por Muset. Vamos a... En la defensa están tibios, eh. Pero tibios, tibios. Pineiro por Aliolis. Meyer por Zagré. Y va a salir Keidy por Mido. Confirmamos. Hacemos ahí el cambio. Voy a animarles. Tenemos ahí jugada, chicos. Ahí está Zagré, que la mete con Rosca. Balón al segundo palo. Perich. Arriba. Venga ese KBC, hombre. Que se note, joder. Ese balón que se va alto. Y tenemos 10 minutos de partido. Un poquito menos ya. Están reventados, tío. Vuelvo a animarles. Oye, un 1-1-1. Yo te lo firmo. También te lo digo, eh. Pero, hombre. Si se gana, pues también te lo firmo, eh. 1-1, tío. Para mí esto es una victoria, eh. La verdad, eh. Para mí esto es una victoria. Así que muy, muy contento con el equipo. Voy a decirle que bien hecho, chavales. Hay que elogiarles como si hubiéramos ganado la final de la Champions. Porque haberle empatado al tercero en ese momento en la tabla. Es un premio, eh. O sea, que brutal. Que se note el 14 de nuestro estadio, eh. Bueno, pues ahí está el empate. Hablamos después del partido. No hay mucho que decir. Ahí estaba el segundo motivando a algún otro jugador. Y avanzamos que viene el Magdeburg. Que debería ser otro partido que podríamos llegar a competir, ¿no? Ojalá ganar, ¿no? Ya sería increíble, ¿no? Vale, por aquí tenemos ataque. Aquí tenemos semana de parón. 16 de noviembre. Vamos a concertar por ahí un amistosillo. Con menor reputación, ¿no? Vamos a meter por ahí el Inter Leipzig. Me gusta ese equipo. Qué guapo, ¿no? Inter Leipzig, tío. A ver el escudo. Ahí está. Está chulo, eh. Internacional Leipzig, eh. Qué guapo, ¿no? Está chulo, tío. Si hubiera más ligas en Alemania estaría guay a pillar el Inter ese, ¿no? Pues entiendo que será el mismo sitio que el Leipzig, ¿no? Vale, aquí vamos a meter entreno de... Entreno táctico, tío. Voy a seguir metiendo cohesión a saco. Y aunque la táctica esté a tope, creo que hay que seguir trabajando ahí, ¿eh? Voy a meter por aquí balón parado con el ataque. Y como va a jugar prácticamente todo el equipo, no creo que haya mucha gente con la selección. Dado que el equipo tampoco está muy bien, pues bueno, espero que entrenen a tope, ¿no? Un empate después de ese 2-1 también duele un poquito, ¿no? Bueno, está bien, está bien. La verdad que hay que... No hay que llenar el ojo antes que la barriga. Yo creo que nos quedamos bien con el empate. Aceptamos el empate y a disfrutar de él, tío. Quiere quedarse... Se quiere tirar del equipo el handban este. Irse cedido, tío. Voy a decirle a él es que lo arregla. A ver si se es capaz. Vamos a hablar con él. No es capaz. Pues vamos a hablar con él. Le decimos que mejor que se pire del equipo. Vale, pues ya está. Pide salir del club. Así que bueno, solita el traspaso. No sé si va a haber alguien que le interese. Pero bueno, por lo menos mantenemos el buen rollo en el ambiente. Que el último que quiero es mal rollito ahora, ¿no? Así que aceptamos la movida. Y avanzamos a ver qué se nos viene por aquí, gente. Pues creo que directamente a por el Magdeburg, ¿no? No llegan ofertas por él. Como era de esperar, el 3D en favorito para el partido entre el Magdeburg. Que es un equipo que yo creo que deberíamos de jugarle con el primer estilo en principio, ¿no? O jugarle como equipo chico, tío. No creo que ganemos la posesión a esta gente, ¿eh? Seidel vuelve a entrenarse a tope. Por aquí elogiamos a Pineiro. Critico por aquí al Muset este. Muset está fatal, tío. Jugando a un nivel malísimo, ¿eh? La verdad que menuda mierda de fichaje. Munich, Leipzig y Protefana Física. ¿A qué no juega el rival? Contrapresión. Contrapresión. Ok. Tío, yo creo que le voy a ir con la tica por defecto. Además, para que la fiancen un poquito más, tío. La tenemos bastante bien igual, pero bueno. Bueno, Seidel volvió. Pero está justito, ¿eh? Aún así este partido es muy importante, tío. Nada, va a ir con el equipo... Con el equipo full titular, con los recién recuperados. Hay que ir a muerte y sacar el partido como sea. Así que vamos a ir a por todas. Encuentro en campo del Magdeburg. Hemos trabajado el tema del ataque. A ver si se lleva a cabo en el campo y se... Pues bueno, se gana el partido al fin y al cabo, ¿no? Vienen los goletos, ¿no? Vamos a por ella. Tenemos ya partido la primera jugada. Perich que la baja. Acuerdo de Ferai. El Ferai este recuerdo que le mandamos un ojeo en segunda división porque nos metió como dos o tres goles. Y fue un espectáculo. Tened en cuenta que el Magdeburg creo que ascendió de manera directa. Segundo en la tabla. Sí, 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 tal cual. O sea que... Que en teoría hicieron una temporada mejor que la nuestra. O sea que bueno, veremos a ver qué tal, ¿no? Perai que remata. Y bueno, la manda al palo, ¿eh? La primera, ¿eh? Ya llama a la puerta ahí el jugador ofensivo del Magdeburg. Que han empezado peor que nosotros. Estamos con 10 puntos. Estamos ya a 9 de Europa. Que bueno, eso me da un poco igual. Nosotros tenemos que mirar más bien la mitad de tabla. Neelan que la mueve la banda. Ahí está Handwerker que toca para Müller. Ahí está ahora recibiendo Frolin. Presiona papela. No consigue robarles. Balón que va para Cacutalúa. Dale, Cortés. Enorme. Qué tiempo, Cortés. Muchas, muchas gracias, tío. Por ese pedazo de Tier 1. Esos 10 mesazos ahí. Esos dos seguidos suporteando. A dos de los del año también, ¿eh? Muchas, muchas gracias, loco. Frolin que la mueve. Ahí está el 9. Que la esconde. Cede atrás. Pues no. Avanza con esa bola. Busca el disparo con Rosca. Arriba. Voy a pedirles más, ¿eh? Cantan en castellano. Sí, estridente. Porque nosotros somos un canal hispanoparlante. Así que los cánticos, como los ponéis vosotros en el chat, pues que sea en español, ¿no? Que yo creo que es como conecta más con la gente del chat, ¿no? Balón a la olla. Peric. Que la rechaza. El balón que le va para Van Satic. Jacka Bloca. Bien ahí el portero. Y Salcedo está con la amarillita. Claro, no, no, no. Los ponen los suscriptores ahí en el chat. Feray con Varis Satic. Ahí está el Andouri. Que filtra para Varis Satic. Que remata. Jacka de nuevo Bloca. Venga, hombre, va. Y Salcedo, tío. Es perfeccionista. Tiene que demostrar más su valía, tío. Voy a... Bueno, es elogiado otra vez, tío. Yo estoy con las capsuladas. Soy increíble, ¿eh? No sé qué me pasa, tío. Pero me falla el pulsito, ¿eh? Feray que recibe un balón arriba. Jacka, tapona y gol. Tapona, pero no lo suficiente, ¿eh? El Feray este es gol, ¿eh, tío? Ya lo era la división pasada y se ve que no... No ha bajado el ritmo como el filetazo que le está costando, tío. Me gustaría saber qué rol utiliza, tío, esta peña, ¿eh? Pero bueno, voy a broncarles ahora. Dos veces que se me ha ido lo del elogiar, tío. Nos está reventando el Magdeburg, ¿eh? Trece tiros, tío. Es increíble, ¿eh? Handouri que la pone para Feray. Feray que llega, remata y para adentro. A ver si en la luna, macho. Nunca estoy en los directos tema trabajo, pero siempre para cenar me pongo tus vídeos de YouTube. Cena, más vídeos de Caps. Cena perfecta. Grande que eres, tío, corte. Muchas, muchas gracias, tío. Se agradece un montonazo, tío. De que me veáis al final por donde sea, pero en cualquier caso que apoyéis ahí a tope. Buen golito, tío, el Magdeburg, sin más, ¿no? Y si la cena es pizza y no hay un plan que pueda superarlo. Hombre, si encima es comida guarra, pues mejor que mejor, ¿no? Nada, vamos a decirles que es tan fatal, que la defensa es lamentable y que tienen que espabilar como sea, tío. Si se cabrean, que se cabremea lo mismo. Suelen cabrarse los jugadores que acaban de llegar al equipo, pero la verdad que nos están dando por todos lados, ¿eh? Igual tenemos que cambiar alguna formación, ¿eh? De las tres que tenemos. Porque, no sé yo, ¿eh, Rick? Está dando pero fuerte y flojo, ¿eh? De hecho voy a poner la táctica contra equipo chiquito, que tenemos un poquito de línea más arriba. Y vamos a ver si cambia un poco el equipo. Por probar, ya que estamos, ¿no? Leer un poquito de lecturas estadísticas, que tampoco va a cambiar mucho. Ahora el equipo está muy desmotivado, pero bueno. Pichini con Galesic. Pues si había un partido podíamos ganar de los tres próximos contando con este, era este. Y fallarlo de esta manera, pues, telita, ¿no? Pues Brolin, que mete el séptimo a la temporada. El Magdeburg, que se está apagando todos los platos rotos con nosotros, ¿no? Seidel por Stefan. Salcedo por Midele, cambio de lado. Perich está reventadísimo, pero bueno. Va a jugar Aligoli. Y Papelas por Vestraete. Me dejo el último cambio todavía sin hacer. Que vaya guay, Cortés. Un saludo, tío. Cuídate. Perich con Papela. Ahí está, con ella al centro de la pista. Balón arriba para un Seidel que no llega a ganar. La Galesic lo impide y es bueno de Valsbic. El noruego con Ehlers. La jugada que acaba. 19 disparos, tío. Este me huela a partido de Sport Interactive, ¿eh? O sea, me resulta bastante llamativo que un equipo que está tan mal, que estaba peor que nosotros, nos meta tremendo repaso. O sea, 21 disparos, 10 a portería, 287 de XG. O sea, no sé, Rick. No sé, Rick. Pero bueno, vale, venga, que sí. Que te lo compro, que ya está. Que nos tenían que vapulear y ya estaría, sin más. Venga, aceptamos el pulpo como animal de compañía y para adelante que nos vamos, ¿eh? No voy a entrar mucho en detalle. Lo que sí que voy a entrar es a meterles un poquito la multita correspondiente. Pero ya estaría, tío, porque no veas, ¿eh? Si puedo el multis y no nada, porque últimamente con el 6,5, cuando les digo que han jugado mal, se me cabrean también. Vale, y creo que voy a volver a la figura del media punta de apoyo, ¿eh, tío? Creo que sí, tío. En desarrollo, media punta de apoyo y de Juan Medo se queda como defensivo. El suplente de Medo sería Huffman, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Y en principio Salcedo le iba a colocar aquí como media punta de apoyo. No está ririendo nada bien, ¿eh? Los jugadores que vienen de otros equipos. Y al final los antiguos son los que están acabando por entrar otra vez al 11, ¿eh? Vamos a ponerlo con media punta de apoyo y a ver qué tal. Voy a hacer una charla dinámica, reunión de equipo. Quiero suelos menos que nos venimos abajo. Ahí está. Motivamos un poco al personal. Tácticamente, lo dicho. Tengo que cambiar también aquí a media punta de apoyo. Y aquí a media punta de apoyo. Y no hay más, tío. Avanzar a ver qué tal, ¿no? Aceptan sanciones. Y Stibor pone al recuperador aquí, como lo tenía antiguamente también, ¿eh? Más atrás, tío. Al papelas, desarrollo, medio centro, recuperador de apoyo. Y a ver, extraete, desarrollo, recuperador de apoyo. Creo que era Paul Will el otro que jugaba de recuperador. Ahí está. Recuperador de apoyo. Vale, y ahora lo que hago es mirarme a ver si esto está bien. En principio, sí. Tengo puesto lo de mantener la posición. Esto lo voy a quitar. Tengo puesto a recatear más o algo. No, recatear menos, tal. Perfecto. Vale, pues aquí hacemos lo mismo. Bajamos. Vale. Y bajamos. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es poner al pivote de apoyo, tío. O le pongo defensivo, tío. Creo que defensivo puede estar bien, en realidad, ¿eh? Vamos a dejarlo tal que así. Vamos a avanzar y a ver qué tal con esos pequeños cambios. Hace falta trabajo en defensa. El equipo está totalmente roto, tío. Así que, bueno, ahí estaban los mejores del año. 50 mejores jugadores del mundo. El ganador finalmente es Mossadá. Ahí está. Con 32 años, no a la venta, ¿no? Por delante de otros como Haaland. O, bueno, o también por ahí Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Mané, Lewandowski. Lewandowski ahí en el Barcelona, Müller. Bueno, no se han movido los grandes, ¿no? Bueno, ahí está Aliolis, que veremos a ver qué pasa con él. Baslich quiere quedarse. Y por ahí habla un poquito del Leipzig, ¿no? Tres jugadores convocados con la selección. Ahora tenemos ese amistosillo de menor reputación. A ver si motiva un poquito más al equipo también. Y por aquí tenemos partido contra el Leipzig, que vamos a meter trabajo defensivo, claramente. Y a apretar el culo, cerrarlo lo máximo posible. A ver si nos entra mucho frío por ahí, ¿no? Mucho viento, ¿no? Bueno, portería. Y por aquí vamos a meter cornes de ataque. Y aquí, balón parado, faltas en ataque. Vamos a trabajar el balón parado tanto como se pueda igualmente. Me traen a Haller por aquí, que es realmente una jodida bestia, tío. Es god, loco. Es que nos lo ponen como cinco estrellas, Haller, tío. Y realmente no tiene cinco estrellas, pero para nuestro equipo sería como CR7 cuando llegó al Real Madrid, ¿no? Básicamente. Necesitamos una cena de conjura pagada por Xavi, ¿eh? Necesitamos tiempo. Tiempo también, ¿no? Para que el equipo se encuentre un poquito mejor, tío. Yo creo. Enganche. Normalito el enganche. Tampoco es que sea gran cosa. Y el Nauf este, este sí que tiene buena pinta, ¿eh? Buah. Es un extremo que tampoco nos interesa demasiado ahora mismo. Nada, lo que hay que hacer es paciencia. Paciencia. Confiar en que esa cohesión vaya creciendo poco a poco, los entrenamientos y jugando partidos y a ver si se consigue, ¿no? Rodrigo Muniz. No tiene mala pinta, Rodrigo, ¿eh? También le voy a añadir por ahí a la preselección indefinidamente. Y a Fenbrugger, que no disfrutaban de partidos, ahí se va a quedar, ¿no? Vale. En tema de dinámicas, ahí veis que es que la cohesión está en medio, tío. El ambiente ha mejorado, pero la verdad que está la cosa un poco tibia, ¿no? Bueno, ahí está el enfoque también. Ezan Butera nos traen por aquí, que es un tío consistente. Es un defensor con toque que no tiene mala pinta. Le voy a añadir por ahí también a la preselección. Y a Fenbrugger, ¿no? Viene bien el tema de que también se encarguen ellos de ojear y tal, porque probablemente luego cuando busquemos manualmente jugadores, tengamos mucha información de jugadores en general, ¿no? Así que eso también está muy bien. Vale. Lo que yo iba a hacer es intentar a lo mejor hablar con Ehlers. Eh... Interacción, hablamos, labor, ambiente del vestuario. A ver si... Yo diría que el ambiente es bastante normal y no es bueno, honestamente. Bueno, lamento decir esto. Ya está, ¿no? No quiere hablar con el vestuario. Bueno, igual deberíamos haberlo hablado primero con él y luego haberle hecho la charla al equipo. No lo sé, ¿no? El ambiente de la cohesión está en un poquito la caca. Sí, está la cosa jodida, ¿eh? Bueno, Pineiro hablamos con él, criticamos a Seidel y vamos a avanzar que viene un partido, pues bueno, en el que espero que mejore un poquito la cosa moralmente. Y a nivel de goles y de todo. Y a preparar ese partido contra el Leipzig, con un mido que sigue con la selección y que vuelve ahora a la titularidad, ¿no? 6-0 que le endosamos al Inter este. Espero que no haya sido un rival demasiado flojo. Y Will finalmente contento por quedarse. Eso es bueno, tío. Radu que se fue con la selección y, bueno, por ahí partidos televisados. Tácticamente no, dinámicas. El ambiente debe de mejorar un poquito en teoría. Y Hatman que ha pedido salir del equipo ahora, ¿no? Le hemos dado una promesa, le hemos dicho que, bueno, si se quiere pirar, que se pire. Pero bueno, eso se puede solventar más adelante. Así que, en teoría, pues ahí se quedará, ¿no? Bueno, pues a ver qué sale de aquí, tío. A ver qué tal contra ese Leipzig ahora, tío. Renan Lodi comentaban algo por ahí. Y se viene un partidazo realmente complicado este encuentro contra el Leipzig. Pero bueno, hay que ir, hay que jugarlo. Y cuanto antes nos lo quitemos, pues mejor todavía, ¿no? A ver ese entreno defensivo qué tal. Pero yo creo que hay que trabajar mucho la defensa. A lo mejor tengo que cambiar un poco el chip y meterme en entreno defensivo prácticamente en cada partido, ¿no? Aquí, desde luego, va a haber otro entreno defensivo contra el Bayern. Es que de aquí, tío, si en estas dos semanas sacamos un punto, es pararse con un canto en los dientes, ¿eh? Un puntito solo, tío. Recuperación, portería y para adelante. Última hora de canteranos. Quiero que el trabajo de ataque creo que casi ni lo vamos ni a trabajar. Vamos a trabajar defensa y balón parado. Defensa y balón parado, defensa y balón parado, defensa y balón parado, defensa y balón parado. Así todo el rato, tío. Porque es que yo creo que no, ¿eh? Y a buscar empates, tío. Y goles de balón parado. Es que no, no tiene más, ¿eh? Kennedy se oída a dejar de ser transferible. Claramente el Leipzig es favorito para el partido. Nos destacan a Nkunku. Y bueno, pues se viene ese encuentro ya, ¿no? Después del parón, otra semana por aquí de entrenamiento. Pestrade le criticamos. Los nuevos les está costando adaptarse muchísimo al equipo. Y es normal, ¿no? Llega a ser un equipo nuevo, no saben las cosas. Encima, muchos de ellos no están siendo titulares. Pues lo que tienen, ¿no? Vale, de cara al partido ponemos el estilo este contra balones largos. Y lo dicho, vamos a por ello, tío. Está todo bien gestionado. No, mido que recién llega de haber jugado con la selección. Me imagino que vendrá un pelín cansado, pero bueno, es lo que hay. Vamos a darle caña, vamos a por ellos. Es hora de poner fin a la mala racha. Bueno, un momento para hacerlo, ¿eh? Vamos a ver qué tal, gente. Vamos a darle caña a jugar contra ese Leipzig. Y a ver qué rascamos de ahí. Hemos entrado en zona de descenso tras la derrota contra el Magdeburg. Estamos con 10 puntos. Es balón de Nkunku arriba. Tío, a Parasesco. La baja hacia Williams. En el pico del área percute el jugador de la Leipzig que la pone a Magno. Y primero. Dios. Uf. Qué duro, tío. Va a ser esto, ¿eh? Salvar al Dresden, tío. Qué duro, ¿eh? Voy a animarles, tío. Minuto 3 primera. Ya llevan en 8 minutos 4 tiros. Esto huele a que nos van a reventar, ¿eh? En Kunku con Williams. Ahí está la bola para Simacán que recibe. El 2 que la aguanta. Cede para Leimer. Leimer la mete arriba buscando a Magno. Magno que la baja. De cabeza, aunque el cuero lo rechaza. Valsbic. Mido que la toca para Meyer. Ahí está de nuevo Valsbic con Ehlers. Valsbic para Mido. Vamos, vamos, vamos. No sé ni qué cántico poner. Está agrada muy desanimada. Está agrada un poquito en la mierda, ¿eh? Hinter. Ahí está la medular el capitán de este Leipzig. Toca para Guardiol. El croata avanzando por la banda izquierda. El 32 que la mete a la olla. Sesco al remate arriba. Durísimo este año, ¿eh? Para nosotros. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hinter ahí aguanta el capitán con Simacán. Yo lo que espero es que si se desciende. Que ya empieza a valorar hasta el descenso incluso. No nos echen. Porque si nos echen sería final de serie, ¿no? Ojalá nos mantuvieran. Pero huele a complicado año, ¿eh? Mira qué balón para Sesco por arriba. Bien Jacka cerrando. Pero madre mía, qué barbaridad. De cómo nos están entrando, tío. Es de locos, ¿eh? Los balones filtrados que están metiendo. Yo sigo animándoles. El mejor del partido claramente es Jacka. A ver si ahora con el recuperador de apoyo el equipo encuentra alguna solución, tío. Más estabilidad en el centro del campo. Pero lo veo complicado, ¿eh? Dani Olmo que caracolea, remate y de nuevo Jacka tapando. Ah, Jacka increíble, tío. Jacka se está salvando otra vez al equipo, ¿eh? Ahí está en Cuncu. La bola para Leimer. Sería muy feo que te... La verdad que sí, estaría feo. Haber logrado dos ascensos consecutivos. Descender de Bundesliga y que nos echen, ¿no? Pero bueno. Pinedo. Ahí está avanzando por la derecha el carlero. Va con todo el portugués. Se frena al 22 que filtra buscando al filetazo. Ahí la gana. La filtra bien para Kedi. Gol, vamos. La buena colección de alemanes. Aparece Kedi. Que recibe el balón filtrado del filete. Y empata al partido en el 25. Hay que creer, joder. Vamos. Es que es el estilo, tío. Es que es cuestión de tiempo. Que la cohesión mejore. Que el ambiente mejore un poquito. Sé que hay que jugar a esto. Es la única manera, tío. Es que es la única manera. Si no vienen los partidos es porque tenemos jugadores de mierda. Las cosas como son. Magno que la mueve. Avanza al 10. Ojito con opción de disparo. Magno. Jacka bloca. Voy a seguir animando. Como si hubieras mañana, ¿eh? ¿Qué pasa, Viti? ¿Cómo estamos? Llegó el golito. ¿Qué pasa, Sugaray? Muy buenas. ¿Qué dice el Cepero? Bienvenidos. De todas formas, a ver si vienen equipos de nuestra liga. Llevamos una racha. Eintracht, Dortmund, Leipzig y ahora viene el Bayern, ¿eh? Es que es lo que es, tío. O sea, dos ascensos consecutivos desde tercera a primera. Pues es llegar y sufrir. No tiene más, ¿no? Valsbich. Es que no se pueden hacer milagros. Además, es una economía que estaba justita. Ya he visto que en segunda tampoco hemos sido solventes, como me hubiera gustado. Puede ser por el tema de la masa salarial que teníamos. Que era también altita y tal. Así que, bueno, sí es cierto que a finales de temporada con el premio pues hemos, digamos, otra vez tenido una economía positiva, ¿no? Pero tampoco se ganaba tantísimo, ¿no? Creo que a partir de la mitad de temporada vas a empezar a sacar buenos resultados. Ojalá, ¿eh? Porque más nos vale. Igualmente tenemos ya 10 puntos. Sin contar con este partido, con lo que sabemos aquí. Bueno, qué liada ahí de Pineiro. Pineiro está muy tocado de la cabeza, tío. Mi hombre Pineiro tiene un poco roto el aledón, ¿eh? El coleguita, ¿eh? La lía siempre Pineiro, tío. Y mira que es buena, loco. Pero es que se tiene que adaptar Pineiro también, tío. 6'4. Voy a animarles, va. Falta a favor. Ahí está Meyer. Falta indirecta. Balón al segundo palo. Alfiletazo que no llega a rematarla. La rechaza Sesco. Y es cuero que va a ganar Kidi pegadito a la derecha. Ahí está el 30. Tocando por dentro. Buscando a Perich. La bola hacía el Papelas. Ahí está el recuperador. El alemán, el 18. Juega para Ehlers. Nuestro capitán. De nuevo, otra vez con el Papela. Va la bola atrás para el portero Jaka. Pineiro la banca. Es que es muy bueno. Yo creo que es cuestión de tiempo. Este año no veo la economía. A mí en el Villarreal en la Champions me dieron 15 millones. También ahí, ahí justito. Hombre, aquí lo que nos pasa en verdad es que tampoco te dan mucho dinero al final de temporada. Lo bueno en el Villarreal al final de año que te dan una pasta, en verdad. Pero aquí, aquí te dan, aquí nos han dado por ascender 12 kilos. Cuando en el FIFA, que he jugado en modo carrera, te dan 30 millones por ascender. O sea, la diferencia se ha notado un poco, ¿no? Y a nivel de fichaje, pues no hemos podido hacer gran cosa. Olmo al remate, al paro. Entonces hemos fichado gente libre, con sueldos bajitos. Y más lo que teníamos, que prácticamente pues era nada, ¿no? Pero bueno, oye, estamos ahí aguantando, haciendo lo que se puede, tío. A ver si nos dan alguna otra más. Pero por ahora, pues no hay mucho que decir, ¿no? Y a decirles que han estado fatal, que tienen que mejorar. Y que a ver si en la segunda parte se nota un poquito el que el equipo se viene un poquito más arriba, ¿no? Vamos a ver, tío. Ya esperaba el 60, les animo. Es que una barbaridad de juego del Leipzig. Pero fíjate, el Leipzig, que está jugando en teoría peor que el Magdeburg. Que nos hizo 22 disparos, 12 a portería o algo así, tío. Es que lo del Magdeburg fue un poco tipo partido de Sport Interactive. Que bueno, que vale, muy bien. El Filet ahí la esconde. Es que que nos juegue así el Leipzig, vale. Pero que nos juegue el Magdeburg, que estaba en zona de descenso por debajo nuestra en ese momento de la temporada. Y nos meta tal repaso. Por lo mucho que estén jugando en casa, tío. Que eso es otra. Estamos jugando este partido en casa, ¿eh? Bueno, Hinder con ella. Ahí está el capitán. El alemán, que la aguanta. Se escora la banda izquierda. El 28 que toca para Guardiol. Ahí va el Croata. El 32 con Magno. Magno, que hizo el primer tanto del partido. Magno, que filtra de nuevo para Hinder. Que llega la mete colgadita, rasita para Sesco. Y espero que la anulen. Pero tiene pinta de que esto va a ser gol legal, me parece a mí. Tal cual, Dani. Nadie dijo que fuera a ser sencillo. Gol a un lado. Menos mal, tío. Menos mal, tío. Menos mal. Porque si no, tú verás, ¿eh? Bueno, tenemos instantáneamente una jugada. Ahí está Jacka, que la mete arriba. Busca a Keidi, Olmo corta, balón de Sesco. Con Magno en la banda izquierda. Avanza el jugador del Leipzig, que hace lo que le da la gana. El Magno este lo mismo te aparece por la izquierda, por la derecha, por el centro. Pero, qué pesadilla. Y el guardiol este es Jesucristo, ¿eh? Cómo sube, tío. Madre mía, ni Lizalazu en sus mejores tiempos, ¿eh? Balón al palo, rebotito de la madera y gol, tío. Tato, raspo el polo. Golito de Sesco. Es que es una barbaridad, ¿eh? Esta peña. Desencantado el Papelas, ¿no? Si es que tú verás. Va a entrar Vestradete por ahí. Va a quitar a Seidel por Estefan. Cambio a Pineiro por Aliolis. Y... Yo me quedo así igual, ¿eh? Me quedo, creo que tal que así. A ver si con los cambios hace algo el equipo, tío. Desencantado el Papela. El Papela está como diciendo, mira, yo paso, ¿eh? Me marco un CR7, que me restiendan el contrato y me voy a cobrar un poquito por ahí y ya estaría, ¿eh? Seidel por dentro. Ahí está Hinter que corta. Bien Seidel ahora recuperando de nuevo. Kiri que la mueve. Ahí está el 30, que le abra la banda derecha. Creo que va a ser fuera de juego el filete, ¿no? Igualmente ni llega. Es cuero de Cárdenas. Impreciso los pases, ¿eh? Sesco, Guardiol, Olmo, Telles, etc. Es que tienen un equipazo, sí, sí. ¿Cómo estás? Después de mucho tiempo puedo ver un directo que vas a Black Fenix. Bienvenido, tío. Pues muy bien, aquí sufriendo. Sufriendo en Bundesliga, pero bueno. Nos lo hemos ganado y también nos lo hemos buscado, ¿no? El ascender tan rápido, pues, es lo que conlleva lo que conlleva, ¿no? Rom. Ahí está buscando a Magno. Bien Kidi que recupera y escuelo del filete. La presión del filete no es del todo buena en el desmarque. Pues acaba perdiéndola. Olmo, filtrando por dentro, buscando a Sesco. Se viene el cuarto, ¿no? Vamos, Yaka, tío. Nada, Yaka no lo muevo de ahí, ¿eh? Al rado ese le vendemos cuando se pueda. ¿Qué pasa, Juerka? Muy buenas. Voy a animarles un poquito, tío. Bastante papelón tiene ya. Y voy a cambiar a Meyer, que debe estar destrozado. Pero también está muy cansado el filete. Pero es que no se merece... Voy a meter a Eddy, ¿eh? Delantero avanzado. Igual Eddy me entra a partir de ahora bastante también. Tanto de media punta como delantero avanzado. Igual me puede dar alguna en plan de revulsivo, ¿eh? Pero a Liolis con amarilla yo les animo. Pero tiene pinta de... Bueno, se han vapuleado, ¿eh? La verdad, ¿eh? El Matdeburg nos reventó y está jugando un poquito mejor al final. Así que, bueno, no estoy contento. Avanzamos. Aceptamos la derrota. Y ya estaría, tío. Y así queda, digamos, el partido. No se ha podido hacer mucho más. Pero, bueno, hay que aguantar, tío. Kovac despedido del Wolfsburgo. La directiva necesita una reunión. Vamos a asistir. Vamos a decirle que, bueno, que... Los jugadores no han estado evidentemente bien. Yo solo puedo hacer cosas como manager. Y ya que al final han sido los jugadores los que han decepcionado el club. Nos conocemos que los jugadores no han estado en su mejor nivel. Y que no tienen la culpa de los errores cometidos. Así que pasamos por algo este resultado. Bueno, pues ya está. Que muy bien. ¿Qué me van a decir, tío? O sea, que sí, que la racha es mala. Pero yo, ¿qué quieres que haga, crack? O sea, ¿qué quieres que haga? Encima me vas a tocar la moral diciéndome que... ¿Qué está pasando, tío? O sea, entiendo que debe ser la típica rachita por... Bueno, la típica charlita por hablar, ¿no? Porque a mí que me registren, macho. Además, se estoy haciendo, joder. Igualmente están contentos, ¿no? O sea, están con un 5. Bueno, están aceptando un poco la situación del equipo, ¿no? El ambiente sigue siendo bastante malo. Y es que lo que queda es avanzar, tío. No hay más. Estamos con un estilo defensivo. Que nos funcionó increíble en segunda. Que sabemos que va a funcionar aquí. Pero que el equipo no tiene el nivel, tío. Es que es lo que hay, tío. Que se ponen un poco tontitos. Sí, tal cual, ¿eh? Bueno, por aquí nos viene el entrenamiento para el doble partido. Tenemos la siguiente semana. Por aquí voy a meter un poquito de cohesión. Y familia, lo que sigue, por aquí vamos a ir parando. Semana muy, o sea, episodio muy, muy chungo. En el que, pues, empezamos con derrota contra la Unión de Berlín. Hemos tenido 4 derrotas, un empate y una victoria en un amistoso que no cuenta demasiado. Ahora viene el Bayern. Por lo menos acabamos el mes de noviembre, que es realmente asqueroso. Y nos vamos acercando ya al mes de diciembre, que sería el final, digamos, de la primera fase de la temporada. Donde espero que ahí, cuando termine esta, empiece el equipo a remontar un poquito. Like, comentarios y me en Instagram. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.